No están jugando, se siente el sombrío Penetrando la habitación En la recámara lleno de tiros No se toca el corazón Tengo una dama piel cubana Con el alma toda endiablada Y en red y siempre a la misión Besos putos traigo un par de balas No estoy para juegos ni cebos Camines en la línea recta No se quiera meter con el diablo Yo no jalaría de esa brea ¿Qué pienso de la ley? También de sus reglas Si no sabe nada Mejor se me calla Se larga y se enseña Soy un tiburón Si no me conoce No me comprometa Pierdo la noción Quizás la razón es que tengo Sucia la conciencia No vale nada el hombre que no cuida lo que le rodea No soy ni un pendejo No ando con rodeos Me pienso muy bien cuando muevo mis malditas piezas Si ya Reina usted que bien se gobierna Todo lo que se merece está en mamita Ya Hombre no busque más problemas Tengo una dama piel cubana Con el alma toda endiablada Bien ready siempre a la misión Besos putos traigo un par de balas Buenos días ¿Cómo están? Van llegando Ya se van Yo de moda no voy a pasar Soy como el crack que hay en Yucatán Una perra me tiró la sal Era rosa me quería espinar Pero al chile que pasó carnal ¿Cómo dejarme si soy nopal? Ay no más Mamacita Vas a hacer que el disco se repita Soy un loco no es nomás la pinta Pero aquellos putos solo tiran tiras Y las nueve gritan No voy pa' la pinta Se me mueven todos Y el Mercedes quita Porque al chile no me dan la cascarita Su flow es pa' mí Ni como mascarita Hablo de buenas barras No de ser carita Porque dicen que el verbo mata carita Hoy con estos locos Tu morra se excita Andamos festejando Con chela y carnita Y unos L.C. Descallen los panditas Esos putos me vienen con mamaditas Y por esas madres Ya son carne frita Para que otro día Ya no se repita Tengo una dama piel cubana Dímelo Dímelo Con el alma toda endiablada Bien ready siempre a la misión Yeah, yeah Besos putos traigo un par de balas